Ocho minutos, ocho, ocho minutos. Está el astro rey intentando salir por el lado obviamente oriental de la urbe y nos contentamos porque la huida de Patiño anuncia una diáspora correísta, pero a manera de interrogante. O sea, la leo mejor. La huida de Patiño anuncia una diáspora correísta. La huida de Patiño pone otra vez sobre el tapete la pregunta del destino político del correísmo en el país. He ahí el operador más visible, supuestamente el más orgánico, aquel que muestra la mayor lealtad por el caudillo, o sea, por Correa, y que funge además como el más valiente. He ahí el hombre que haré. Señor, en definitiva, ¿tiene usted lo que mencionaba el señor Patiño? Eso lo debe tener usted en archivo, no, en archivo, le llamémosle, archivo urgente, en archivo urgente deben estar todos estos, para cuando al periodista se le ocurre refrescar la memoria de... Sí, no importa, tenga la bondad. ¡Que nos cojan presos, carajo! ¡No les tenemos miedo! Y así, el ex canciller de la República, Ricardo Patiño, en octubre de 2018 aseguraba no temer a la justicia, durante una reunión en Cotopaxi con simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hoy es prófugo de ella, pues un juez de esa provincia dictó el pasado jueves orden de prisión preventiva, como presunto autor del delito de instigación. Pero un día antes de conocer el fallo, Patiño ya había salido del país, con destino hacia Perú. Había conocimiento de que había todas estas audiencias, sin embargo, él ha salido del país dejando una procuración judicial. Así es que el juez ha valorado todo lo que ha manifestado Fiscalía y le ha dado paso a la medida cautelar personal con difusión roja. Patiño es acusado de este delito por hacer un llamado expreso a subvertir el orden. Prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. Sin usar la violencia, lo di expresamente así, sin usar la violencia para rechazar la nefasta política gubernamental. Mediante este... Sin usar la violencia, ¿se pueden tomar así las instituciones? Una consulta para Mauro Terán dice que no quisiera opinar sobre aquello. Entonces le pregunto al académico, señor doctor Basave, ¿se puede hacer ese milagro sin usar la violencia? Pero más que eso, lo que llama profundamente la atención es que la fiscal se queda sorprendida, aunque sí ha logrado conocer en términos inmediatos cuál es la jueza que se hizo la sorda y se convirtió en ciega de conveniencia para esta fuga del señor Patiño. ¿Cómo juzga usted esta fuga y la forma como la huida de Patiño está anunciando una diáspora correísta que es, no sé si un anticipo adecuado, atinado de José Hernández? Maestro Basave, bienvenido, muy buenos días. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días Mauro, Pablo y a toda la amplia teleaudiencia ya de Radio Democracia y Exxon. Bueno, analicemos por la parte más grande, digamos, más allá del hecho meramente coyuntural. A mí me parece que es amativo que sea, que se inicie un juicio y se ordene una prisión preventiva por un delito relativamente menor. El delito por el que se le está juzgando o se le va a juzgar al señor Patiño, este delito de instigación, es un delito menor en el sentido que es parte de una declaración en un mítin político donde se emiten expresiones de ese orden y que suelen ser de alto calar. Por declaraciones similares, el presidente Correa enjuiciaba penalmente a las personas y sus jueces tan dispuestos y tan serviciales como eran, ordenaban prisión preventiva. Pero me parece que si hay un momento de cambio, de transición, no se debería caer exactamente en las mismas actitudes, en los mismos hechos. Yo creo que si el gobierno buscaba generar o afectar políticamente a la Revolución Ciudadana, al expresidente Correa y a sus cercanos a través de esta orden de prisión, lo que está consiguiendo es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario, porque que la declaración hecha por el señor Patiño, que la acabamos de escuchar, dé cuenta de forma fehaciente de un hecho delictivo, yo creo que al menos algunas dudas deben quedar. Al menos algunas dudas deben quedar. No deben quedar, no quedan dudas. ¿Cuándo se quedan a usted? No quedan dudas en cambio cuando hablamos de la narcovalija, por ejemplo. Ahí no nos quedan dudas, pero de eso no hay enjuiciamiento. Eso no hay enjuiciamiento. Es que con justicia propia, ¿cómo va a haber? No me quedan dudas tampoco de los pativideos, por ejemplo, pero de eso tampoco hay enjuiciamiento. De todo lo que se hizo y se deshizo en la Cancillería del Ecuador durante la época del señor Patiño. De eso tampoco me quedan muchas dudas, pero de eso tampoco hay enjuiciamientos. O de lo que se convirtió en Ministerio de Defensa durante el paso del señor Patiño. Ahí tampoco, o me quedan menos dudas, pero ahí tampoco hay enjuiciamiento. Entonces, visto todo en conjunto, me parece que se termina enjuiciando al señor Patiño por un delito relativamente menor, que es parecido a lo sucedido con el señor Glass, ¿no? El señor Glass no está por enriquecimiento ilícito, el señor Glass no está por peculado, no está por delitos en contra del Estado, está por un delito relativamente menor y por eso su pena también es menor. Entonces, yo sí creo que en términos políticos hubo una falta de manejo de parte del gobierno, que en algún momento esto puede terminar, me parece, revirtiéndose, porque más allá de que nos guste o no los 10 años del expresidente Correa, lo que hay que reconocer es que es gente hábil políticamente, y Patiño lo es, y busca México porque es un país estratégico para él. El embajador mexicano fue... ¿Tiene muchos amigos? El embajador de Ecuador en México es una persona que dentro del cuerpo diplomático es claramente conocido como cercano al expresidente Correa, y fue muy cercano al señor Patiño cuando canciller de la República. ¿A quién se refiere en homenaje al público? Al señor Leonardo Rizak, al embajador ecuatoriano en México. Esto que estoy diciendo es público, además no es algo que estoy dando una primicia de nada, ni mucho menos. Entonces, yo sí creo que hay un error de cálculo político desde el gobierno, y hay un error de cálculo político y jurídico también desde la fiscal, porque la declaración que ella hace en el sentido del combate a la corrupción, que me parece está bien, pero el tema del combate a la corrupción en el caso del delito por el que se le enjuicia al señor Patiño no tiene nada que ver. Es un delito de instigación a cerrar las vías y a tomarnos del poder y a decir, como él dice, que no tenemos miedo. Parece que se ha tenido un poquito porque se fue. No ha sido tan cierto. ¿Pero se va en auto? Pero se va luego de que seguramente conoce... Y empata en Lima con un avión que le traslada... Y que le lleva a la Ciudad de México. Allá tiene buenos amigos. Créame que tiene buenos amigos. Seguramente debe ser así. Y además el embajador es una persona cercana al... Fue cercana al gobierno del expresidente Correa. Al final lo que queda en la opinión ciudadana, me parece, más que en la opinión pública, en el común de los ciudadanos, es que nuevamente la justicia no anda por los caminos que debería. El señor conoce 24 horas antes de salir que le van a dictar un orden de prisión porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que sabía que le iban a dictar la orden de prisión y por eso se va. Y al final me parece que con el paso del tiempo este va a ser uno más de los procesos judiciales iniciados y que no terminan en buen puerto. ¿Qué país hemos heredado del inmediato pasado? Le pregunto al empresario Pablo Zambrano. Bueno, señor ingeniero, bienvenido. Buenos días. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Institucional y políticamente, ¿qué país estamos heredando en esta coyuntura? Mire, yo concuerdo con una apreciación muy importante, Santiago. Estamos en una transición, una transición de dónde hacia dónde. De un modelo económico absolutamente errado, de un modelo que en lo político lo que demostró es un presidencialismo absoluto, férreo, con una constitución a su medida y con instituciones políticas y jurídicas que lo que hacían era beneficiar directamente ese presidencialismo duro. Un país, lamentablemente, que atravesó momentos de corrupción gravísimos que deben ser investigados, deben ser judicializados, de ser el caso. Un país en el cual también hubo mucha división. Y creo yo que todo eso debe cambiar, absolutamente todo eso debe cambiar. ¿Por qué? Precisamente porque ese modelo que se nos dio durante 10 años, el modelo anterior, es un modelo que está absolutamente agotado. Vamos por partes. En materia económica, por ejemplo, todas las decisiones erradas que se tomaron, los más de 350 mil millones de dólares que administró la administración anterior, el gobierno anterior, vemos cómo fueron gastados de una manera absurda en muchísimos casos. Y, por otro lado, el tema institucional es el tema que más nos preocupa. Y, de hecho, la invitación del día de hoy, Gonzalo, a la cual nos adherimos y agradecemos, es precisamente para analizar un punto clave. ¿Qué va a pasar de aquí al futuro con una institución que, como dije antes, sirvió para manejar todo ese sistema presidencialista y también con serios visos de corrupción, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que es una entidad que dentro de la Constitución se le otorgan y se le entregan una serie de facultades extraordinarias que violan directamente un principio fundamental, que es el de control, pesos y contrapesos entre los poderes públicos. Entonces, la herencia que recibimos es una herencia absolutamente negativa en varios aspectos, todos los que he mencionado, económico, institucional, político, social, porque hay una fragmentación social. ¿Quién se equivocó en dejarnos aquello? Janine Cruz desde Loja, abogada, bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Gonzalo, un gusto saludarle, un saludo también a nuestros panelistas. Bueno, primero es importante destacar que la Constitución de Montecristi tiene valiosos avances, esto en materia de derechos y garantías. Yo tengo que señalar que, por ejemplo, es algo positivo lo concerniente al tema de la participación ciudadana, al derecho a la resistencia, a la consulta previa, la revocatoria del mandato, la consulta popular, y nuevamente hago hincapié en el tema de la acción ciudadana. Esto nace con la idea de transformar este Estado liberal burgués tradicional por un Estado participativo. Querían que realmente el Estado tenga la posibilidad de sentirse representado y que supere esa representación por la tripartición de poderes que ha sido siempre lo criticado por el gobierno anterior. Y esto buscando, obviamente, mecanismos de democracia y de participación ciudadana. Por eso es que nace la famosa transparencia y control social, de la cual es parte una institución denominada el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto claramente señala que, primero, que todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de combatir la corrupción y de buscar la transparencia en cada proceso desarrollado, más aún en las instituciones públicas. Si tuviera yo la oportunidad de consultarles en simultáneo a Alberto Acosta y, en este caso, a Correa, ¿para qué configuraron o redactaron esta parte, digamos, del recambio, digamos, de leyes acomodaticias para quedar a buen tiempo en el uso de los poderes máximos, no de una república democrática, sino de una dictadura remedando a constitucional y cosas por el estilo, como hemos visto? ¿Qué me responderían? Bueno, primero, luego de casi once años, hay que replantearse la pregunta. A ver. ¿Realmente ha logrado la Constitución superar ese sistema representativo y tener un sistema realmente auténtico, democrático y participativo? No, esto no ha sido real. Al acomodo político o al interés de un partido político es que pusieron personajes para que den paso a la impunidad, a temas de corrupción. Si bien es cierto, en el año de 2016 al 2017, por poner un ejemplo, ingresaron un total de 103 denuncias al pleno del Consejo de Participación y de Control Social. Pero nunca, nunca investigaron realmente temas de corrupción sobre Odebrecht, Petrochina, la refinería de Esmeraldas, las escuelas del milenio, y tampoco ellos se pronunciaron frente a los atentados de los derechos de varias organizaciones, como por ejemplo en el caso de la UNE, también el tema de la acción ecológica, Fundación Pachamama, entre otras. Es decir, fue un consejo de rodillas para el gobierno de turno. Ponían autoridades cercanas, obviamente, al expresidente de la República, y se evidencia que hubo ese acomodo, primero, de amistad, y segundo, de que hubo concursos mañosos, lo que permitió desencadenar un estado de impunidad y de corrupción. Entonces, los ecuatorianos no nos sentimos representados, primero, por el consejo que tuvimos. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano, el 4 de febrero, se ratificó para que pueda existir un transitorio. En esa justa necesidad de combatir los malos elementos en las diferentes instituciones públicas, es que todos le dimos una confianza al transitorio. Por eso es indispensable, hoy, buscar un mecanismo para poder eliminar este Consejo de Participación Ciudadana, y sí respetar la voluntad popular de acuerdo a las decisiones que se tomó el transitorio. Y aquí hay que señalar algo que es importante. Cuando se inició esta depuración de los malos elementos, de pésimos funcionarios, fue algo positivo. Algo positivo porque se determinó responsabilidades a cada uno de los funcionarios, y de alguna manera se permitió oxigenar estas instituciones públicas. Ahora, me preocupa a mí declaraciones del Consejo de Participación Ciudadana actual, donde está criticando la intervención de alguna manera o las decisiones del Consejo Transitario. Y aquí yo tengo que decir algo como legisladora y asambleísta. Me llama la atención que ellos traten de desacreditar, por ejemplo, las decisiones de una corte. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dan criterios avanzados sin ni siquiera estar posesionados? ¿O es que están obedeciendo una agenda todavía correísta que lo que quieren es tener autoridades para poder mantenerse engañando al pueblo ecuatoriano con un sistema de impunidad perverso para los ecuatorianos? Yo creo que encaja perfectamente un up de récord que usted me elaboró el otro día, doctor Mauro Terán. Bienvenido, muy buenos días. En este momento, ¿cuál es su punto de vista? En el sentido de más o menos advertir, interpretar, ¿cómo aportó institucionalidad al Estado? El trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y el trabajo de liderazgo frente a todos de Julio César Trujillo. El constitucionalista Mauro Terán, aquí con nosotros. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Santiago. Buenos días, Ingeniero Palacios. Y buenos días a la audiencia. Y gracias por la invitación, Gonzalo. Bueno, sí, recordemos el primer consejo. Sí, saludó a Yanine, doctor Terán. ¿Cómo? Yanine Cruz está en Loja escuchando. Sí. Sí, buenos días también. A Yanine. Sí, a Yanine. Bueno, el primer consejo de participación ciudadana, si usted recuerda, fue tomado por gente justamente de Patiño. El que era el mandamás de ese consejo, el primer consejo de participación ciudadana era Patiño. Y lo que llama la atención es la permisibilidad que se tiene frente a estos exfuncionarios del correísmo. Porque de lo que se conoce, pues, Patiño salió fuera del país, va a México. Como señala Santiago, en México existen muchísimos vínculos. Según las redes sociales, el embajador que está en México fue subsecretario de Patiño, de Relaciones Exteriores, y se dice que la esposa de él es sobrina de Patiño. Y la cosa aquí no pasa nada. Así sigue campante y a lo mejor, pues, la embajada va a convertirse en un centro, ahí sí, en un centro de... de esa... ¿Y cómo nombra el presidente Moreno a un socio de Patiño, embajador pleno y potencial? Es lo inexplicable. No solamente estas designaciones, sino otras que se han hecho. Es lo inexplicable. ¿Usted cree que le sorprenden al presidente Moreno? No creo. Yo pienso que el presidente Moreno tiene plena conciencia de lo que hace. Pero sí es necesario... Entonces, ¿a qué estamos jugando? Golpe de timón. ¿A qué estamos jugando? Es lo que es la incógnita que tenemos todos los ecuatorianos. Y hay otra cosa que va a señalar, Gonzalo. Bueno, hay que tener claro los ecuatorianos que el cambio de cabezas no cambia el sistema. Y lo que está mal es el sistema. Usted puede cambiar todas las cabezas. Felizmente, el Consejo de Participación cambió las cabezas. Sí, que es el sistema. Y el sistema está ahí. Y el sistema viene de Montecristi. El Consejo de Participación Ciudadana fue una mala copia de lo que en Venezuela llamaba Chávez el poder ciudadano. Que era también un poder copado por el chavismo. Y aquí vino esa mala copia. Pero desde el Palacio Presidencial se enviaban los originales, digamos, de lo que se plasmó en Montecristi. Pero allá, cuando quería alguien de eso ir, simple y llanamente lo cambiaban, ¿no? O lo hacían correr. Y ponían al siguiente, ponían al siguiente. Ahí entraron un par. Fueron los que plasmaron. Y ellos están en este momento con esa responsabilidad o algo por el estilo doctor. Bueno, ahí, ahí, son tres cabezas visibles. Pero, personificando las responsabilidades que sí es necesario para la memoria de los ecuatorianos. Así es. Hubieron tres cabezas visibles que prácticamente son las que elaboraron la Constitución en los aspectos determinantes. ¿Quiénes son? Señor Alexis Mera, Gustavo Yal, y un asesor español, un señor viciano, un turbiciano, que fueron, obviamente, con el modelo de Constitución venezolana. De Podemos. Que impusieron. Que llevaron a España, incluso. Que llevaron a la Constitución en Montecristi. Y que llevaron a España. Sí, obviamente, llevaron a España. Le fregaron a España. Todavía no. Parece que todavía está sacudiéndose. Entonces, salieron estos despertentos. Este famoso quinto poder. Lo que se hablaba es del cuarto poder del Estado, que era el poder de control. Porque cuando Montesquieu habló de la estructura del Estado, democrática, habló de tres poderes, pero se olvidó del cuarto poder, que era el poder de control. Que es lo que hoy se está aplicándose en muchos aspectos en Europa mismo. En Europa ya se está aplicando el cuarto poder, que es el poder de control. Y un ejemplo. En la estructura de la Unión Europea, usted ha oído del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es órgano legislativo. Simplemente es el órgano de control de la Unión Europea. Entonces, eso es lo que deberíamos actualizar. Un órgano de un poder de control. Como un cuarto poder. Pero para eso tenemos que hacer el cambio del sistema. El sistema, la Constitución de Montecristi significa correr. La Constitución de Montecristi significa totalitarismo. Significa impunidad y corrupción. Y mientras esté vigente esa Constitución, está vigente el sistema correísta, el sistema de impunidad, el sistema de corrupción. Entonces, cambiando cabezas, no cambiamos el sistema. Hay que pensar en un cambio. ¿Y ahí cuál es el remedio, doctor Basave? Buenos días a la asambleísta Cruz. Janine. Sí, buenos días a la asambleísta Cruz de Engloja. Yo creo que es bueno que esté una persona con capacidad de decisión política como la asambleísta compartiendo el panel. Porque me parece que la acción que está emprendiendo el doctor Trujillo y toda esta comisión presidida por el doctor Pablo Dávila va a tener en determinado momento, seguramente pronto, que acudir a la asamblea con el cumplimiento de las firmas recolectadas para que la asamblea proceda a dar el trámite. Y ahí el principal escoso que ahora mismo se tiene es la cantidad de votos necesarios. Se esperaría que Creo sea uno de los votos de las bancadas que estén a favor. Porque hay dos bancadas que abiertamente están en favor de mantener el Consejo de Participación Ciudadana, que es la bancada del correísmo y la bancada social cristiana. El Creo no habla, y a tiempo. O sea, el asambleísta Visamar presentó un proyecto de ley en el que se incluye, entre otras reformas electorales interesantes, varias de esas, la eliminación o restricción de los poderes de este Consejo. Pero lo de fondo acá me parece es esta, no digamos que es una coalición, pero sí una cercanía, al menos en este tema coyuntural, del correísmo con el Partido Social Cristiano. A ninguno de los dos les interesa eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que uno podría especular al respecto es porque encuentran en el Consejo un arma política fundamental de la cual podrían tomar mano en determinado momento. ¿Y cómo se podría tomar mano de ese nuevo Consejo? Me refiero al que se va a posesionar en mayo, a partir de la posibilidad de dejar sin efecto algunas designaciones del Consejo actual. Por ejemplo, la de la Fiscalía, y más importante aún, la Corte Constitucional. Si ustedes analizan la Corte Constitucional de ahora, a diferencia de las anteriores con honrosas de excepciones como el doctor Terán, que fue parte de uno de los tribunales constitucionales, es una Corte Autónoma de calidad ética y de prestigio profesional. Y ser autónomos, tener altos niveles éticos y profesionales, es absolutamente molestoso para cualquier político. Eso es una piedra en el zapato para los políticos. Y observar a Hernán Salgado Pesantes al frente de esa Corte no le debe gustar a los políticos, ni a los de derecha, ni a los de izquierda, a ninguno en general, porque no es una persona a la cual se puede levantar el teléfono y ordenarle cómo debe resolver, o es llamarle a una hacienda o a un hotel para decirle cómo se tiene que resolver. Entonces, yo creo que, en buena parte, esta negativa a modificar el Consejo de Participación Ciudadana de parte del ala social cristiana, y desafortunadamente me parece, pero es así, y si no, usted puede preguntar a cualquier asambleísta social cristiano si es que ellos están de acuerdo o no en eliminar, el alcalde Nebot se ha pronunciado abiertamente que no está de acuerdo, del correísmo, y me parece también del presidente de la República, porque él no ha tenido una posición clara en contra del Consejo de Participación, no la ha tenido. Hace pocas semanas él hizo una declaración, me refiero al presidente Moreno, en la que él decía, vamos a ver cómo se va legitimando el Consejo de Participación, lo cual da cuenta que tampoco tendría mucho interés. Entonces, me parece que ese es el punto de fondo y que el país espera, a partir de la acción del doctor Trujillo, como también de los asambleístas, de asambleístas responsables con el país, que yo asumo está incluido, creo ahí, asumo que está incluido, creo ahí, se pueda dar paso a la eliminación de este Consejo. Porque si no se lo hace ahora y se deja más tiempo, recuerden ustedes, y afortunadamente aquí todo se graba, que en el poco tiempo el nuevo Consejo va a dar unas noticias bien interesantes, interesantes entre comisas, al país, que en ese momento nos pondrán sobre la marcha e intentar buscar reformas de algún tipo, pero ya cuando el caos político esté presente. Este predominando. Gravísimo lo que acaba de manifestar. Y ese daño le están irrugando en términos generales al país económico, al país de las inversiones, al país de la credibilidad. ¿Quién hace un negocio? ¿Quién hace una inversión? Sin embargo, denotan, no despechados, sino gente que ha confiado siempre en la institucionalidad laboral, en la institucionalidad económica, fundamentalmente financiera, del Estado ecuatoriano, se atreven a monitorear o a dibujar, digamos, proyectos en el sector empresarial. Pero no se animan ya a ponerla en vigencia, a ponerla en trote de acción. Y eso es muy grave para el país. Perdona que yo retroceda este elemento, porque el ámbito, el ámbito de la seguridad económica, con este despreciable escenario de carácter constitucional y legal, no nos conduce a nada. Este, ¿cuál es el daño que se ha irrugado al aparato productivo, a los negocios, a la credibilidad comercial e institucional, financiera, etcétera, etcétera, del país, del Ecuador? Gracias, Gonzalo. Un saludo también al asambleísta Janine Cruz, en Loja. Mire, en efecto, yo creo que es fundamental la palabra que usted utiliza. Confianza y credibilidad en el país se vuelven imperativos para que las inversiones vayan creciendo, para que precisamente los inversionistas traigan sus capitales al país, nacionales y extranjeros, y de esta manera podamos crecer. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2018? Una cifra muy importante. En el año 2018 se producen dos efectos. Por primera vez se incrementa la inversión extranjera directa en el país, ¿no es cierto? Se incrementa de una manera importante en 11 años. Y otra cifra que es fundamental, más de 1.600 millones de dólares en inversión extranjera. Y en segundo lugar, la formación bruta de capital, es decir, la inversión que hace el sector privado fue de 18.800 millones de dólares en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que se está retomando la confianza. Para retomar la confianza, entonces, necesitamos que el establecimiento político del país, los políticos, la asamblea, la institucionalidad, funcione de una manera adecuada, funcione de una manera legal, respetando el principio fundamental de el sometimiento de todos al imperio de la ley. Y esto, justamente, debe abonar en esa tranquilidad y esa paz social que requiere el Ecuador. El sector empresarial ve con preocupación, precisamente, cómo se están dando, en algunos casos, estos llamamientos a tomarse el poder, a tomarse las calles, etcétera. Eso nosotros rechazamos de plano. Porque, precisamente, el país requiere de paz social. En segundo lugar, todas estas discusiones y debates que hay respecto a la institucionalidad, el sector privado, el sector productivo nacional, es un sector que también tiene que ser escuchado. Es un sector que también tiene un planteamiento. No nos olvidemos que el sector privado es quien genera nueve de cada diez empleos en el país. Es quien paga los impuestos, ¿no es cierto? Es quien genera innovación, quien genera emprendimiento, quien fomenta el emprendimiento. Entonces, el sector privado del país lo que solicita y exige de los poderes públicos, de todos, es que exista institucionalidad. ¿Qué consideramos nosotros? De estos cambios que se tienen que dar, nosotros consideramos que hay una entidad que es seria y respetable, como la Corte Constitucional, que es la entidad que nos tiene que dar una hoja de ruta para ver cómo hacemos estas reformas. Yo concuerdo con el doctor Mauro Terán, y hablábamos antes del antesal, antes de entrar acá, que la causa de todos estos problemas, como ya se mencionó antes, es esta institucionalidad perversa que se incluyó en la Constitución de Montecristi, en la cual hay un régimen hiperpresidencialista que concentra el poder en el Ejecutivo. Y eso se demuestra claramente en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que tenemos que ir por partes. Tenemos que acudir ante la Corte Constitucional para que nos dé el camino, solucionar o tratar de solucionar este problema, que también Santiago Basave lo refirió muy bien. Se puede venir ahorita con unas decisiones, entre comillas, de sorpresa o sorprendentes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y una vez que exista esa tranquilidad, digamoslo así, entonces ir viendo los siguientes caminos que recorrer. Que hay algunas propuestas muy interesantes que la comentábamos con el doctor Terán. Entonces, lo que el empresariado, y yo creo que no solamente el empresariado, sino la sociedad en general exige del país y exige de los políticos, es precisamente que piensen en el Ecuador, que actúen dentro del marco de la ley, y que ante todo pongan el interés del país antes que sus intereses políticos o personales o económicos. Los empresarios, doctor Zambrano, creen o no creen en el Consejo de Participación Ciudadana, o como dice uno de los líderes políticos más afincados en la gestión empresarial, como es el candidato o ex candidato presidencial, candidato hasta ahora desde luego a la presidencia de la República, el señor Guillermo Lazo. Me gustaría también escuchar la opinión de otro de los candidatos fuertes, fortísimos a la presidencia de la República, como es don Jaime Nebot. Pero en este momento no lo ubicamos. Sin embargo, sí hemos ubicado en nuestro archivo el pronunciamiento que hizo Guillermo Lazo sobre la necesidad de anular al Consejo de Participación Ciudadana. Porque esa institución antirrepublicana, que no tiene sentido en la estructura de un Estado democrático, no debe de existir. Debemos batallar contra todas aquellas instituciones correístas que mañana pueden ser utilizadas, no porque Correa regrese, sino porque llegue al poder un presidente que encuentre de su gran utilidad captar a siete personas y tener a esto, como Correa los tuvo, como una asambleía anexada al Poder Ejecutivo. Doctora Yanine Cruz, parlamentaria, ¿qué opinión tiene el pronunciamiento del líder de Creo? Coincido plenamente con Guillermo. Luego de más de diez años, claramente se ha evidenciado cómo la sociedad está criticando las componentes de afinidades, en este caso políticas, de las designaciones que surgieron para las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, es importante también abrir el debate. Abrir el debate, pero la hoja de ruta tenemos que tener a clara. Yo saludo el hecho de que el señor Trujillo se haya lanzado, digo, a mover el tablero político en ese sentido. Como decía, tenemos que aprender a dar ese paso responsable como actores políticos, más allá de los intereses o el cálculo que lamentablemente siempre está en este panorama complejo de la política. Pero bueno, yo escucho también criterios de qué va a pasar una vez que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería la responsabilidad, en este caso, de la institución que pueda tener el reto de poder vigilar los nombres que vayan al frente de los órganos de control? En este marco, la elección y designación, yo considero, de las autoridades deben vincular tanto la legitimidad social de quién elige como la participación ciudadana en este proceso de designación. Por ejemplo, traigo a su consideración, una alternativa sería que la Asamblea Nacional establezca una comisión ocasional multipartidista, por ejemplo, para que se encargue de recibir las postulaciones, asimismo las puedas calificar bajo los méritos reales, y someter a las impugnaciones ciudadanas y parlamentarias a los postulantes. Una vez definida, por ejemplo, la lista de los participantes a candidatos, se someterá a un debate parlamentario para que en una sola sesión se escoja a los funcionarios. Ese es un tema, por ejemplo, que nos convoca a todos los ecuatorianos a pronunciarnos, pero hacerle el juego a una congeladora de la impunidad, me parece que estamos haciéndole el juego a una autoridad que le ha fallado a los ecuatorianos. Por eso coincido plenamente y espero que por parte de las otras bancadas también resuelvan dar ese paso democrático, dejando el caudillismo, el autoritarismo y el hiperpresidencialismo atrás. Eso nos ha afectado como un país democrático. Y en ese sentido, pues, nosotros vamos a sujetarnos a un principio democrático, donde la participación ciudadana sea efectiva y no donde vayan los amigos del presidente a designar fiscales y autoridades que lamentablemente han permitido un sistema de corrupción incalculable. ¿Qué hacemos con el Consejo de Participación, Janine? Bueno, me parece primero como asambleísta. Estar vigilante del proceder del Consejo de Participación actual. Yo hace poco había señalado que me preocupa algunos pronunciamientos, criticando la Corte, por ejemplo, Constitucional, criticando a la Fiscal. Y claro, hay que preguntarse por qué ellos dan algunos criterios adelantados sin ni siquiera posesionarse. Me preocupa eso, me preocupa bajo qué argumentos ellos están dando esta clase de información. Ojo que nosotros como asamblea tenemos el deber de asumir y poder criticar las decisiones que estos funcionarios puedan realizar. A mí me preocupa que hay una agenda correísta que es evidente, que están impulsando ciertos actores para dañar este proceso de transición. Y en ese sentido, usted sabe que para la eliminación puede darse por los mecanismos de una reforma constitucional. Esto establecido claramente en el artículo 442 de la Constitución. Por eso, la propuesta del señor Trujillo es una de las propuestas más viables, donde convoca a los diferentes sectores en poder tomar una decisión oportuna. ¿Cuál es el cuerpo y la esencia de su consulta en línea directa, señoras y señores, a manera de primicia? Julio César Trujillo Vázquez. Doctor, ¿cuál es el contexto de su interrogante y de su petitorio al pueblo ecuatoriano en este momento en donde las cosas no están ejercitándose con claridad? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿En qué faltaría la claridad? En el camino, doctor. ¿Hacia dónde apuntamos? Su convocatoria es respetable desde todos los lados. Le están apoyando, pero como que faltan herramientas definitorias. No sé si Santiago Basave le pasa a explicar. Por ejemplo, a usted, doctor Basave, ¿qué le interesaría reúna esta convocatoria del doctor Julio César Trujillo? Buenos días, doctor Trujillo. Un gusto tenerlo a la distancia en el panel. Yo creo que dentro de la comisión que se ha formado, que la preside Pablo Dávila, me parece que uno de los objetivos fundamentales seguramente está dentro de la agenda, es aglutinar el mayor número posible de actores sociales, de actores de la sociedad civil y también de actores políticos. Yo creo que no es el momento de rehuir el apoyo que se pueda generar desde diferentes instancias, porque el proyecto en el que está empecinado el doctor Trujillo, que me parece a estas alturas ya no es solo de él, sino que él está poniéndose al frente de algo que es mucho más grande, mucho más inclusivo y amplio, va a requerir de mucho esfuerzo en términos de tiempo y también de dinero. Evidentemente, recolectar firmas no es una cuestión fácil. Y me parece que la vía asumida por el doctor Trujillo es fundamental. Las dudas que yo tengo son dos prioritariamente. La una, si es que se va a ir a través de la Asamblea Nacional... Las dudas o los escepticismos que casi... Los escepticismos quizás sería mejor. La primera es, si se va a través de la vía legislativa, es poco probable que se tenga el número de votos. Ya he mencionado que hay al menos dos bancadas que no están en la línea de dar paso. Si se va por la línea presidencial, también genera dudas porque, como he señalado al inicio y es de conocimiento público, parecería ser que el presidente de la República no tiene un interés genuino en eliminar al Consejo de Participación. Genuino. ¿Qué quiere significar con eso? Bueno, él tuvo la posibilidad en la primera consulta de eliminar el Consejo y lo que hizo es que los vocales o los miembros del Consejo sean elegidos en las urnas, lo cual resultó peor que el diseño de la Constitución del 2008. Y ahora, hace un par de semanas, acaba de decir que va a esperar a ver cómo se comporta el Consejo en términos de legitimidad. A eso me refiero con las dudas. Es como un aditamento adicional. Y es que nos corremos del riesgo que si la consulta la plantea el Ejecutivo, incluye el tema del Consejo de Participación y varios otros temas más. Que eso es lo peligroso. Por ejemplo, el tema del Tribunal de Cuentas, que a mí personalmente no me parece que sea la mejor salida a la conformación actual de la Contraloría. Entonces, la una vía y la otra tiene sus dificultades, tiene sus bemoles, y me parece que en ese sentido la propuesta del doctor Trujillo para que esto sea una iniciativa popular directa, es la que se debería apoyar y la que yo creo buena parte de la población está en esa línea. Yo diría, podría advertir el señor presidente de la República, doctor Trujillo, yo diría que todos los poderes le otorgué al Consejo de Participación para que él se desenvuelva libremente y que correspondía a los poderes del Consejo de Participación que usted lideró, doctor Trujillo, terminar con este consejo, acabar con este consejo y la posibilidad de un retorno del correísmo que para eso implantó esta normativa perjudicial para el destino de nuestros hijos, porque vendría a ser un movimiento unipartidista eterno, porque esa fue la intencionalidad que esgrimieron ellos para necesidad propia y de sobrevivencia en el espectro político ecuatoriano. Ahí tiene todas las cosas más o menos definidas. ¿Cuál fue la imposibilidad de que usted le clausure para siempre al Consejo de Participación? ¿Su delicadeza, doctor? No solo delicadeza, sino respeto al ordenamiento jurídico del país. El país no nos había confiado la facultad para reformar, enmendar o corregir la Corte con la Constitución y la existencia de este consejo está en la Constitución del 2008. Por consiguiente, para eliminarlo necesitábamos tener facultad para reformar, enmendar o lo que fuera la Constitución y esa no era nuestra facultad. De manera que si respetábamos la Constitución como es nuestro deber, teníamos que respetar este consejo que no podíamos eliminar. Por eso es que, al menos desde nuestro punto de vista, necesitamos una consulta popular que decida la eliminación de este consejo y así quede reformada la Constitución. De otra parte, nosotros tenemos que optar para sugerir el camino que hay que seguir para este cambio constitucional. Y estamos sugiriendo que sea la consulta popular. Pero eso es solamente una sugerencia. La Corte Constitucional tendrá que decirnos cuál es el camino que forzosamente tendremos que recorrer para eliminar este consejo. ¿No le parece que los sectores productivos que requieren de abundante estabilidad legal deberían ser los sectores que apoyen económicamente para efectos de que esta consulta se realice? Le pongo con el doctor Zambrano. Perdone usted un minutito. Doctor Zambrano, usted, como presidente de la Federación de Cámaras, ¿podría darnos una respuesta al vuelo? Gracias. Bueno, los procesos... Buenos días, doctor Trujillo. Qué gusto saludarle a mi maestro de juventud. En efecto, todos los procesos eleccionarios son organizados por el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el financiamiento que se le da, sin duda, tiene que ser otorgado por el Consejo Nacional Electoral. Desde la sociedad civil, nosotros como actores de la sociedad civil, sin duda, impulsamos un cambio y queremos un cambio. No se ha dado, no se ha dado, digámoslo así, una tarea completa de eliminación. No hay presupuestos para este tipo de consultas. No, sin duda, sin duda. Los sectores productivos no participamos en procesos electorales, tenemos provisiones internas de manera expresa. Nosotros no somos actores políticos partidistas. Somos actores sociales y dentro de nuestra capacidad de actuar en la sociedad, obviamente, tenemos todo el derecho a opinar y apoyar estas iniciativas. Y nosotros, sin duda, apoyamos el cambio. ¿De qué manera podríamos apoyar estas aspiraciones muy justas del doctor Trujillo, doctor Terán? Los empresarios dicen que no pueden. No que no tienen, sino que no pueden. Yo creo que hay que clarificar bien si es que realmente una consulta popular es una actividad electoral. Actividad electoral es cuando se va a elegir candidatos. Una consulta popular es una definición y a veces son definiciones sobre temas trascendentales de la vida del país. Entonces, no podríamos confundir ello con una actividad... ¿Qué sugiere usted entonces, Mauro? ...que deberían apoyarse de alguna forma. O sea, debería abrirse el abanico para que realmente haya un conglomerado, no solamente de personas, sino de instituciones, que vayan unificando el proceso y los petitorios hacia ello. Y vale la pena señalar algo que sí debería tomarse en cuenta dentro del análisis. El momento que estos señores que van a posesionarse del nuevo Consejo de Participación Ciudadana han sido elegidos por votación popular. Al ser elegidos por votación popular, pueden ser objeto de revocatoria del mandato. Y con esas elecciones tan pobres, con esa votación tan pobre, son vulnerables totalmente a la revocatoria del mandato. Entonces, que sepan los señores que, si su actuación no va a estar acorde... A la altura. ...con las perspectivas y proyecciones del pueblo, de la sociedad, que ha señalado, pueden perfectamente, después del primer año, ser revocados el mandato. Así de simple, y con una votación tan pobre que han tenido... Un punto de vista constitucional muy importante del suyo. Eso le destruye totalmente a estos señores. Entonces, por ahí, que vayan entendiendo que no pueden hacer lo que se les venga en gana, sino que tienen que someterse a normas. Escúchale, Lina. A ver, tenga la pantalla. Yo pienso, Gonzalo, que hay que ir analizando el cambio estructural del sistema. Mientras esté vigente la constitución de Monte Cristi, yo mantendré la tesis de que estará vigente el correísmo. Con otros nombres, con otras figuras, pero estará ahí, atrás, el correísmo. Entonces, yo siempre he planteado y siempre no perderé la oportunidad de hacer propaganda de la tesis que hemos propuesto, de que debería, más bien, una consulta popular. Decidar, poner, decidir si se pone en vigencia la constitución del 98, con lo cual nos ahorraríamos, no habría asamblea constituyente, no tendríamos que convocar a constituyentes, no que simplemente se pone en vigencia la constitución del 98, se establece un régimen de transición para armonizar la legislación, y con eso nos hemos ahorrado, no solamente el problema del consejo en la judicatura, porque también es un problema de los otros consejos. El consejo de la legislatura tiene poderes omnímodos. El consejo de la judicatura tiene poderes omnímodos. El consejo nacional electoral puede en cualquier momento caer en manos de un unipartido y con poderes omnímodos. Un tribunal contencioso electoral también tiene poderes omnímodos. Entonces, todo ese esquema que se armó, está como espada de Damocles sobre la cabeza y el futuro del pueblo ecuatoriano. Es una lectura muy veraz la que acaba de hacer el doctor Mauro Terán. ¿Usted la apoya y la sumatoria de alguna iniciativa adherente para que las cosas cobren el ritmo y la contundencia que fue el propósito inicial de confiar en usted, doctor Trujillo? Bueno, como usted sabe, yo nunca he pretendido ser dueño de la verdad y mucho más en estas cuestiones que son esencialmente discutibles. Por consiguiente, se constituyó un consejo promotor que son personas que han manifestado públicamente y personalmente su adhesión a mi propuesta. ¿Quiénes son? Este consejo. Ese consejo promotor está estudiando cuáles deben ser las preguntas, en primer lugar, y en segundo lugar, cuál es el camino que tenemos que adoptar o sugerir a la Corte Constitucional para introducir este cambio en nuestra Constitución. El exhorto suyo al pueblo ecuatoriano, que en esencia es el que nosotros vamos a sumarnos, ¿cuál sería? Bueno, este, que vamos a las urnas, y en las urnas expresemos nuestra opinión. Queremos que exista este consejo, sí, entonces votarán nosotros que están en contra de la eliminación de este consejo. Si coinciden con nosotros, de que quieren que se elimine este consejo, dirán que sí quieren que se elimine y la Constitución, por solo hecho, quedaría reformada en esa. Estamos estudiando las preguntas. Creo que, yo espero, la próxima semana tenemos la primera sesión formal de este consejo promotor, que es el que va a definir tanto las preguntas como la sugerencia que haremos de la Corte Constitucional acerca del camino que debe seguirse para la adopción de este cambio en nuestra Constitución, que son materias que están reguladas por las normas constitucionales actualmente vigentes. Nosotros no queremos atropellar ninguna Constitución, ninguna norma constitucional, sino respetarlas, porque es lo que tenemos que hacer mientras tengamos esta Constitución. Yo creo también que, ciertamente, el ideal habría sido convocar una Asamblea Constituyente y para cambiar de Constitución, pero no está en nuestra facultad el convocar a una Asamblea Constituyente. Por consiguiente, no podíamos optar por ese camino, porque ese camino nos estaba vedado a nosotros, a los ciudadanos, digamos. En mi caso, como ciudadano, no podía seguir ese camino. Y también que todos esos límites tenemos que tener en cuenta al juzgar una propuesta como la que estamos invitando al pueblo ecuatoriano que participe y decida qué es lo que debemos hacer con este organismo, que yo creo que no se justifica, porque es una duplicación de funciones. Tenemos un fiscal, realizamos bien el fiscal, respaldemos cuando tome decisiones muy duras, como es el enjuiciar a personas poderosas, y tendremos ya innecesario otro órgano que decida sobre ese asunto, de controlar la corrupción y evitar la corrupción. Reestablezcamos algunas normas, como el informe previo al contrato de parte del contralor, como también del procurador. Y tenemos ya un control previo de la corrupción en los contratos, porque en esos contratos se produce la mayor escándalo en materia de corrupción. Mire usted, como acaba una obra, el presidente decía que es urgente, porque el país no podía esperar, y por consiguiente podía contratar sin ningún control. Y miren usted, todos los contratos que celebró Correa y los correístas estaban con sobreprecios, e inclusive bajaban el precio de la obra cuando hacían la propuesta, pero a través de sobreprecios elevaban el precio de la obra que estaban construyendo, que ya las habían conseguido la adjudicación a través de los decretos de emergencia de Correa. Por eso que a Correa también hay que juzgarle por los decretos de emergencia con el cual permitió tanta corrupción en el Ecuador. No sé si participaba también de esa corrupción o simplemente facilitaba. ¿Alguna otra inquietud de parte de mis panelistas, doctor Basave? Bueno, yo creo que ha quedado clara la exposición del doctor Trujillo, y me parece como lo han hecho varios sectores de la sociedad. En este caso yo no tengo ninguna representación específica, pero sí trabajo desde la academia, desde la investigación, desde la docencia, y quiero expresarle... Y también desde la comunicación. Y también desde la opinión, y quiero expresarle en ese sentido al doctor Trujillo, al doctor Dávila y a todo ese comité que tiene un apoyo enorme desde este sector y que estamos siempre dispuestos a apoyar en lo que sea necesario. El gran exhorto de Julio César para que nos quede muy adentrado en la conciencia a todos los ecuatorianos. ¿Cuál sería su recomendación, Julio César? Bueno, estén atentos porque en pocos días ya haremos pública nuestra propuesta concreta con el texto de las preguntas y del alcance de los cambios que queremos introducir en la Constitución. Nosotros en su momento habíamos sugerido que sea a través de una asamblea constituyente, pero quienes conocían mejor que yo, de su forma, no sea tonto, doctor Trujillo, usted cree que Correa no tiene plata para ganarle al Estado, en campaña electoral. Este comprará los votos necesarios y se tomará los organismos del Estado. No crea que la consulta, que la asamblea constituyente va a ser una asamblea... Tienen mucho dinero, doctor. Bueno, se ha ayudado de dinero del Estado, por eso puede competir con el Estado. Mauro Terán, termina el programa. Sí, seguiré insistiendo, aunque parezca un test... Gracias, doctor Trujillo. Le abrazamos todos. ¿Qué hay que pensar en el cambio del sistema? Cambio de cabezas no cambia el sistema. Y el sistema es el que está haciendo agua todos los días, está dejando en cero las perspectivas democráticas del pueblo ecuatoriano, y hay que pensar en decisiones radicales, porque los pequeños cambios, las pequeñas variedades, no le topan al sistema. Y el sistema se mantiene vigente y el peligro es latente. Así es, doctor. Hay otros que tienen dinero hasta mexicano, o cosechado en la región. Bueno, el dinero, si tienen dinero, pueden hasta esta consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana la pueden tumbar con el dinero que tienen. Pueden hacerlo todo. ¿Quién controla ese dinero? ¿Quién controla ese gasto? Ahí también está la clave. ¿Escucharon los que deben controlar? Buenos días, Ecuador.